Hola que tal amigos de Flowticero, bienvenidos una vez más a Flowticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, como ya lo pudieron leer en la miniatura, en el título, en todos lados Obviamente hay un problema en Colombia que no lo sé muy a profundidad, pero aquí lo vamos a averiguar Pero lo cierto es que tiene que ver con artistas del género urbano, llámese por ejemplo estos dos Pero tenemos bastante, también tenemos a Maluma, tenemos a Karol G, tenemos a Faith, tenemos a Farina ¿Por qué? Porque parece que quieren hacer una reforma, vale la redundancia, reformar el código tributario Creo que es así en Colombia y esto ha causado una serie de protestas Porque según eso le va a ampliar como que la disposición a los policías para ejercer más violencia Y ustedes saben que en Colombia siempre han habido protestas por el abuso de los organismos de seguridad Pero yo no voy a ser el que les va a decir, sino que vamos a ver esto y luego vamos a ver a todos estos artistas Porque por ejemplo J Balvin, ¿por qué se calla? Aquí siempre también hablaba de esto Pero Residente sí lo habla, así que no esperemos más y vamos a ver por ejemplo esto Para detallar entonces qué es lo que está pasando en Colombia Para entrar en contexto y ya les voy a mostrar lo que dicen los artistas Y dice, aunque prohibidas avanzan en Colombia las protestas contra la reforma tributaria de Duque Y pueden ver ahí que está la gente en la calle y dice En la noche previa, este 28 de abril, una magistrada emitió una atípica restricción a la jornada de manifestaciones Anunciada desde hace varias semanas Expertos alertan que la provisión tiene tintes inconstitucionales Y podría dar a luz verde a desmanes de la policía y el escuadrón antidisturbios Como en ocasiones anteriores, mientras las movilizaciones avanzan con algunos choques al sur del país Se reportó el derribo de la estatua de un colonizador Abajo la reforma tributaria El grito se oye desde hace varios días en Colombia Y empieza a tomar fuerza este miércoles 28 de abril Que en estudiantes, grupos sindicales, profesores y otras organizaciones Han convocado a un paro nacional en contra de este y otras medidas del gobierno del derechista Iván Duque El mandatario ha dicho que en el estado está en déficit por cuenta de la pandemia Y presentó al Congreso de la República un proyecto de ley Que entre en los elementos incluyó IVA a los servicios funerarios Y que muchos señalan ataca a la clase media La iniciativa ha recibido rechazo hasta del mismo partido de gobierno del Centro Democrático Y la administración Duque ya anunció que está dispuesta a retirar algunos puntos Como la posibilidad de grabar los productos básicos de la canasta familiar O los servicios públicos El ex senador, el presidente Álvaro Uribe Padrino, político de Duque Envió un mensaje al gobierno que ayudó a elegir Por favor, equipo ministerio de... Esto se arregla quitando unos temas No insistan en discutir los 170 artículos Faciliten el consenso de pocos artículos Simples, claros, no agresivos Por regla transitorios Ese es que sea el acuerdo Sea la ponencia Lean los riesgos de la democracia Bueno Ya con eso creo que tenemos suficiente Para entonces entrar en materia Y que ustedes vean y analicen lo que están diciendo los artistas Y por qué de repente Cobartitas como al de nivel De Maluma y J Balmy no dicen nada Porque obviamente pertenecen a Colombia Y me dediqué fue a buscar artistas Solamente colombianos Y en esta oportunidad El único que sacó un video Nada más hablando de esto Y obviamente El siempre se mete en este tipo de cosas Es residente Pero bueno Primero vamos a ver a Karol G Que a pesar de que Karol G es muy callada Y a veces nunca la hemos visto Metida en disturbios O problemas políticos Si publicó lo suyo Y podemos ver entonces que Arriba de hecho La última publicación en el Twitter No vamos a leerlo de abajo El del medio Dice Empatía Luchar aunque no falte nada Porque a algunos Les falta todo Colombia Eso es más o menos el mismo mensaje Y pueden ver entonces que Dice esto también Y postea Nunca más vuelvan a criticar A quienes marchan Respeten a aquellos Que son parte del cambio Que otros esperan sentados Y miren lo que dice el cartel La reforma tributaria No es de bichotas Haciendo referencia por supuesto A su tema Y luego podemos ver esta también Que dice Empatía Luchar aunque no te falte nada Porque a algunos Les falta todo No a la reforma tributaria Y voy a aprovechar En esta oportunidad Como publicó eso Ella ahí Farina Que ha sido Lo último que ella ha publicado Chequemos Entonces pueden ver Entonces que Farina De hecho Hace dos horas Que es decir que ya Es para que haya dicho algo Y en su historia No publicó nada Sino que La única publicación Es esta Y dice Gracias a los premios Hit por mis cuatro nominaciones Fue un horror en recibirlas Y entre Flores Más talentosa de la música Y bueno Ahí me pareció Eso que de repente Karol G Le tiró Esa perlita de oro Que ves tú A Farina Obviamente no para pelear Sino que como que Mira Hablen Yo lo estoy haciendo Esto Ustedes no Porque Farina No lo hace Si es más todavía Como que Ella es la más rapera Y ustedes saben que El rap Nació De eso De ser una protesta El rap Nace Para protestar Contra los abusos Policiales Políticos Y todo esto Porque Farina No lo sé Quizás más tarde Lo haga Ahora Me impresiona Bastante Que J Balvin Que también Siempre ha sido Ha estado Siempre Con el pueblo No haya publicado Nada y se haya quedado Callado Por ejemplo Esta es la última Publicación de él Que últimamente Está muy bien Está haciendo Obviamente marketing De lo que va a hacer Su documental Que él dice Yo crecí en Medellín Era rico para Era rico para los pobres Y pobre para los ricos 7 de mayo El niño De Medellín Bueno ahí pueden ver Más o menos imágenes Pero entonces Perdón J Balvin Porque solamente Publica eso Y no le puso Como él siempre es Como él siempre habla Porque él también Habla mucho en sus historias Y hasta los momentos Está callado Ante lo que está pasando Colombia Y al menos No ha puesto Ninguna posición política Mi pregunta es ¿Tú crees que sería Positivo o negativo Que pusieran Alguna postura? Obviamente eso Le puede perjudicar Porque también El gobierno Es contratista De todos estos artistas Pero como pueden ver A Karol G No le ha importado Bueno Farina Si vimos que Si le importó también Y bueno Vamos a ver A otro que parece Que tampoco le ha importado Mucho Y es Maluma Que primero estaba Tirándose la una De una persona Super normal Ahí lo pueden ver De hecho que está Yo creo que En una farmacia Agarrando productos Y viviéndola Super real Normal Luego publica esto En su historia Y dice 58 millones De gracias ¿Por qué? Porque llegó a los 58 millones Y podemos verlo En esta última publicación Que dice Así me haces sentir Y es decir Que para esos 58 millones Maluma no le publicó nada Pero lo curioso está En lo que le publicaron ahí Y pueden ver debajo Que dice El niño de Medellín No apoya al pueblo Que lo hizo crecer Cuando más lo necesita Así es Y obviamente esto Tiene que ver Con la protesta Y luego abajo También le vuelven a decir Nada que opinar De lo que está ocurriendo En Colombia Y tienen que tener Bastante cuidado Porque 58 millones Que yo sé Que tiene un fanbase De todo el mundo Pero que seguro Una de las más grandes Son las colombianas Los colombianos Así como le está pasando A J Balvin También que no ha publicado Nada Ni siquiera una historia Quien si me sorprendió De hecho Que no sea así tan grande Aunque es un artistazo Fate Que pueden ver entonces Esta publicación Que él hizo En su historia Y dice No puedo ver Al amor de mi vida Arroba Fate Obviamente lo etiqueta Alguien Y él republica esto Y dice Si aprueban La reforma tributaria No puedo ir A parchar A Miami Con el Fercho Y obviamente Porque Si la prueba Ustedes saben Es lo que estábamos Más o menos arriba diciendo Le van a poner IVA O le van a subir Los taxes Para los que están aquí Y se entiendan Más o menos En los términos De acá De Estados Unidos Le van a incrementar El costo A los productos básicos A los servicios funerarios Y a muchísimas cosas Y de verdad En este momento De pandemia Para que se beneficie El gobierno Que es el que tiene Más recursos Que es el que debería Administrar mejor un país Para entonces Ahora darle Un golpe Y siempre lo que termina Más golpeado Es la clase baja Y la clase media Creo que si está mal Y yo estoy Con que no se apruebe Esa reforma tributaria Aunque yo no soy colombiano Y obviamente No puedo meter mucho La mano ahí Y por eso Yo le estoy poniendo A ustedes puros colombianos En esta oportunidad Si le voy a poner A uno que no pertenece A Colombia Pero fue el único Que ha hecho un video Y que casi siempre Sin cojones Le tiene valga el término Él siempre se ha pronunciado En torno a estos temas A veces Ha caído Como que En Posturas En posición De favoritismo Gubernamentales Y obviamente También de oposición Y si ustedes saben Que es nada más Y nada menos Que Residente Que miren la siguiente Publicación Que él hizo Él escribe primero Pero esto Y ya le voy a poner Por supuesto También el video Y dice Si un pueblo Protesta Marcha en medio De una pandemia Es porque su gobierno Es más peligroso Que un virus Y se lo deja Bastante claro Entonces Colombia Le mando un corazón Y así que No perdamos más tiempo Y vamos a ver entonces Este video Que publicaría René De Residente Calle 13 Bueno este es un mensaje Para Colombia Yo sé que yo soy Puestorriqueño Pero si fuera colombiano Estaría en contra De la reforma Tributaria Menos en estos momentos Y menos cuando Pues normalmente Nuestros gobiernos No saben manejar El dinero Se roban todo Y luego el pueblo Es el que tiene que pagar Con una reforma Como esta Así que pues Nada Soy boricua Pero si fuera colombiano Estaría manifestándome En contra de la reforma Tributaria Y pues como dicen Por ahí Si un pueblo Sale a Manifestarse En medio de una pandemia Es porque su gobierno Es más peligroso Que un virus Bueno ahí pudieron ver Entonces Y escuchar también Todo lo que dijo Residente Que lo apoyan No lo apoyan Cree que está En lo correcto O está equivocado En todo lo que acaba De decir ahí Mi pregunta es también ¿Por qué artistas Como Maluma O J Balvin No pudieron hacer También un video Así que no le costaba nada Maybe Puede ser El miedo A que le pueda Estropear quizás A futuro cosas Con el contrato Gubernamental Obviamente Pero bueno No lo sé Me gustaría es que Ustedes opinaran Acerca de eso Y si estás estresado Con tantas cosas Que te está pasando Esto y lo otro Después del virus Antes del virus Así que si tú quieres Rejuvenecerte Y aumentar tu salud Chequete esto Hoy Aceite puro Y terapéutico Do Terra Contamos con suplementos Para la objetividad De tu sistema Y apoyo Sistema de respiratorio Y sistema inmunológico Y para calmar La ansiedad Y dolores musculares Tenemos también Sistema de nutrición Y difusores Ultrasonicos Búscanos en Instagram Vanes Hoy Bueno ya tú sabes Que todos los Contactos de Vanessa Hoy están aquí En la descripción Para que vayas A chequearlo Todo lo que Ella tiene que ofrecer Que pronto vamos a venir Con una entrevista También Y ya está casi La noticia del día de hoy Señores Espero que le haya gustado Disfrutado Recuerda Suscríbete 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 Si no estás suscrito De una vez Para traerte más noticias Dale like Para que este video Le llegue a mucha más gente Y ya tú sabes Para qué Para qué Para que el flow Los acompañe Suscríbete Suscríbete